Música 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 Ay señor, ay señor Música Que hago? No hay nada más que hacer Que solo estar sentada Música Ver tele sentada Hacer el oficio, pero como no Ay mi Dios, quisiera ser algo Otra cosa La casa no tiene nada que hacer Ya la limpié toda Ay, ¿cómo la limpié toda? La persona no puede limpiar toda Ay, no Ahorita se para la gente Hola Ay, sí, ¿qué es eso? Ya está sola Hola Hola, ¿qué tal? No, no, estoy aquí Estoy feliz Simplemente Nada más de estar aquí Haciendo nada Ah, creo que es mi mamá No lo está ahorita Por ahí ha salido Pero no se ha quedado Juan Juan dice que Bueno, según te considero que va a salir Pero creo que así Ajá, sí ¿Qué? ¿Puede venir? Ok, ok ¿Para venir entonces? ¿Está bien? ¿Por qué quiero ver? Yo creo que Juan ya está bien Pongámosle un O no, unos cinco minutos Y creo que pueda que salga Él porque estoy siempre Siento segura Vaya, ok Ok, ok, ok Ahí voy a llegar Ya dentro unos Casi como tres o cinco minutos Y pues Y pues Ahí me abre la La ventana Pues Me da pena entrar Vaya Y que me da pena Entrar allí por el frente No voy a seguir También que me vean Alguien Y le voy a decir a las reglas Vaya Vaya, está bien Ya voy a llegar Solo voy a estar En unos minutos Pues no vaya a ser Que ahí esté Juan Todavía no se va No se va Es que vean Como lo extraño Y Es que esta cuarentena Está larguiza Si Ya me hacía falta Ya Vaya Ya tenía Tengo ganas De ver De platicar A 100 personas Yo también Si Si Vaya Vaya Como le explana Si Ok No pues Como ya le dije Ojalá que Juan no voy a regresar Lijero Para que tengamos Ahí Bastante tiempo Amor Sabes Que ya Tenemos días De que Por esta cuarentena Que ya Nos tiene Hasta Que casi salimos Huyendo para afuera Porque De verdad Que ni salimos Ni a la esquina Como dice Puede Pero si Amor Este Si Yo le voy a abrir La ventana Y Vengase Con mucho Cuidado Venga Porque Acuérdense Que Si Lo miras Si Lo miras Mi hermano O sea Se va A Poner Muy Si 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 Voy a estar Todo el amor Ya sabe Ya le dije De acá De acá Ok Entonces Yo Lo voy a tener Aquí en Cacimco Por fin Por fin Lo voy a tener Lo voy a tener Aquí en Cacimco Ojalá que mi hermano Salga Porque si no 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 Lo voy a hacer No Pero Primero Dios Porque Yo sé Que Si Hoy Este día Se lo puede Hacer Que Podemos Estar Tutorial Juntos Ahí No Mi amiga Mirna La verdad No Desde Ayer Estábamos Si Desde Ayer Estaba Yo Aquí En Marañón No Hombre No Mi amiga Mirna Lo que pasa Que ahorita No he ido Ahí A regar La planta No Como siempre A esta hora Esa Rumenta Y acá Y la hora Que vengo De la casa Puedo Regar La plantita Ahí Me saluda Sus hijos Si Hombre Mirna Por Una vez Que nos Estamos Con Los Ánimos Al Cue Está Serio Fíjese Porque Esto Lo De la Cuarentena Y Salí Por Otros Lado No Ahorita No Mirna Aquí Estoy Debajo De Un Palo Aquí Debajo De Un Árbol Estoy Ahorita Aquí Estoy Sentado Si ¿Va? Ah A Trabajar Ya La Bule No Pues Está Bueno Si Vaya La Voy Dejando Para Que Vaya Trabajar Va 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 Está Bien Buen Día Entonces Yo También La Quiero Mucho Va Si No Ahorita No Mi Hermano No Está Ahorita En Casa No La La No Pero La Laura Siempre Mantiene Ahí Va 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 Gracias Oiga Bueno Pues Se lo Agradezco Mucho Bendiciones Bye Trabajar 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 Laura Grave ¿Qué estás haciendo? Nada Borre el peluquito Borre el peluquito Grave Puede salir ahorita Vamos a venir rápido Te pego una hora y media Sí, te apuraste Le mando a la pichiga Le mando a la pichiga Le mando a la pichiga Juan, abrí la puerta Tres rodales Juan, abrí la puerta Tianche que puedo encerrar a ti te estas quedando Juan Que te quede te estas diciendo Si me estas encargando Te voy a ir a traer la agua verdad No hombre y quedate ya voy a regresar Cuidarte que cuando venga mi mami lo viste Mi mami no me va a hacer nada si ella me da orden Yo te tengo que estar cuidando Y no estes braga Como no me voy a enojar si voy a necesitarle a usted nada Voy a ver el teléfono un rato Dejame el teléfono Ah no si parece muy buena La contraseña cual es? Nunca te la voy a decir Ya me la puedo fíjate A ver Dice Tu chica vos Que? Y quien tanto te escriben? A mi? Y a vos te escriben también mi amiga Mirna? Que? También te escriben Norma Escobar Ay ya dijiste No me saludes Gracias Ahí le decí oíste? También Graciela Mi hola te escriben Mira Gracias padre por favor Chanché Ahí te quedaste Cuidarte la leña ahorita Ahí te voy a dar el teléfono No hay quien quiera Te lo voy a dejar Y te lo van para abajo Vaya Vaya No Mi señal tiene Vaya papu Como salen No te agarra la señal Por otro te lo estoy dejando Mi mamá tiene bastante agua para tomar No tiene la pichinga no te vayas te vas a botar el balcón si ya hay que caiga eso ah pero mi valor te tiene que pegar a la puerta un salve de dentro un salve de mi hermano tenía que ser mi hermano tenía que hacer el tenía que cerrarme no tiene otra cosa que hacer pero viéndolo bien la ventana la puedo abrir Quiere decir que no sale bien, pero a ver cómo te va a costar, porque ahí te va a pesar tantas altísimas, tal vez siquiera algo, no sé cómo te va a cerrar bien, viéndolo bien, no salió bien que me encerrara, porque piéntate, pegándome encerrada, es que ay, estoy bien, si supieras, a ver cómo está, si supieras por dónde está, por una parte está bien, la verdad, pero sigo enojada porque no sé por tu pieza, sí, él, pero qué feliz y si va a poder entrar, por la ventana y nosotros, viéndolo bien la ventana, por afuera se entra, bueno, viéndolo bien, y vamos a ver cómo viene, si este bichito la cerró por afuera, no se podrá, pero cómo va a venir, este bichito ya, ajá, sale bien siempre. Ya, 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 ya biá, ya lo I reading, ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Laria! ¿Qué pasó? Hola Usted tiene la ventana, la empuje, a ver si puede, porque de aquí... Está listo, mamá. ¿Qué crees que es lo que hizo? ¿Me encerró? Según... ¿Qué le pasó? Me rompe, me empujó. Me le fue. ¿Aún te vio? ¿No lo vio? No. ¿No crees que según él me estuvo encerrado? ¿Por qué? No sé, porque no saliera, porque no estuviera ahí en el teléfono. Como sabes, ya adentro no me pegaste. 30 años. Ajá, 40. Hola, la verdad. La verdad es que nosotros, con la verdad, es que no se traje. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!